¡Venga, despacito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Domingo! ¡Pare, vamos! ¡Marita arriba! ¡Vamos a cubrirnos! ¡Venga, despacito! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, sube, vamos! ¡Sigue! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Domingo! ¡Venga, despacito! ¡Venga, sube, ahora tú! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Presiona un poquito más! ¡Sigue! Venga, más manos, más manitas Más manos, vamos